Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Joder, la mira está. Ahora ya. Necesitaría un humo en la... Donde lo están poniendo la cámara blindada. Hostia, la cara blindada. Te voy a tirar los juegos, te voy a tirar humo, te voy a tirar hasta los trastos. Ven, a ver si me gusta. Ahora me quito los cacos. No, no menos. ¿Están feland? No, no puede ir. No puede ir. Vamos para allá. Pero no puedo hablar tampoco. Sí, tío, gracias. Bueno, abro la puerta. Espérate que cambio. No te humo. Sí, tío. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando, pero lo he plantado. No veo nada, loco. Cuatro. No sé qué ha pasado, pero bueno. Yo he plantado y ahora vengo por aquí. Vengo por aquí sin casco, que no me entero de nada. Pues viene uno por atrás, la puerta atrás. Pink dos. Pink dos. No, pero que ha fuchado uno. Vale, cuidado que ahí se puede fuchar, eh. Está el puro. Office, office, office aquí, en ventana. Te va, te va de aquí. No, no. No le ha, no le ha, no le ha. Le ha, no le ha. Le ha. Le ha. Aún tiene hace cuatro esa. Yo creí que no le ha quedado. El mute, como que yo ha pasado. Si había humos, había greenlock. Había. ¿Cómo había aquí? Vale, jodis, estoy lindo la barbacoa, la vecina. Estoy por cerrar la ventana, eh. Hoy que no hace calor. Barbacoa. Ojalá. Alguna vez me tiraron a mí un cholicillo, ¿eh? Estaba yo viendo la opinión de Tengris, ¿vale? Estaban ahí haciendo barbacoa y cuando me hacen pegado a mi balcón, me dijo... Estaban ahí cocinando y estaba yo en el balcón y me dijo ¡Eh! ¿Quieres un cholicillo? Y yo, ¡vale! A mí, si se dopase un amigo mío, me las pelaría tanto. Yo tengo amigos que se han dopado ya. Yo tengo amigos que también. Y se meten de todo para ir al gimnasio mierda también. Me cago en Dios. Esos no son reales, ¿eh? Es el lo más normal. Es que todo es bandenati. No abres la pared. Yo soy natural. En serio, Alix. Aquí lo hemos hecho un montón. Mirad cómo lo hacemos nosotros, cómo lo timeamos. Es súper fácil. Podríamos haber metido otro fastplan, ¿eh? Literalmente lo de atrás lo han dejado... Lo abandonado. Lo han dejado más limpio que ahora. Sí, sí, o sea... Pues yo no voy a trabajar. Tengo un millón. ¿Dónde? ¿Dónde? Dicho es que lo han reforzado, tío. Ahora. Escúchame. Vamos a plantarla. Toma, toma. Miguel, Miguel. Voy. Tengo taquillas, taquillas. Tiro el este, ¿eh? Tengo un guard, ¿eh? Tengo un guard, ¿eh? Tengo dos muertos. Madre mía. Tengo dos muertos. Tengo dos muertos. Vale, voy plantando. ¿Lo tienes, Nico? ¿Lo tienes, Nico? No. ¡Para la tira el solo! ¡Para la tira el solo! ¡Para la tira el solo! ¡Sí, Nico! ¡Para la tira el solo! ¡Que está pideado, tío! Me está poniendo de los nervios el make! Bueno, pero tampoco lo han abierto. No han puesto Jager ni nada. Abrimos y plantó otra vez. Un Nicol Warden es el que me da un poco de apuro Smog no tiene C4, Legend tampoco A ver, ahí Smog Madre Va a subir por aquí, espera que no lo haga Nos falta aquí alguien, ¿no? La Jhin Pero espérate que tengo que pasar No, no, pasa así No, no, pasa así T4 No veo nada El Warden, ¿eh? Muero, ¿no? Muerto Warden No, no me has pegado Hay una abajo, hay una abajo, muévete, muévete Ah, que me has puesto un puto escudo, cabrón ¿No? Bueno, ¿por qué no puedo salir? Está subir una escritoria y uno que viene en escritoria Te va Ya dos Ay, que mal lo he hecho, tío Buah No, no, no No, no No, no, no Pero que es esto? Tío, que es esto? Pero que es esto? Que costones ha pasado aquí, bro Que coño no se ha ido de eso, bro Ayer os abandoné Si, es que ayer fue a ver a la familia Esta pachucha Y ahí Viéndolos Poner la lonchera, ganar partidas Lo de la lonchera, me parece magnífico Dos Os imagináis que rusian aquí Sería la hostia Cuidado ceros Este me lo cargo Ya este me lo cargo Callar, callar Sal, 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 sal Sal rano, sal rano Por piedra Tienes abierto piedra Piedra, piedra No esta cabera que la cure No esta cabera que la cure Mira mi cámara trasera así eso Hace los coches Dentro, 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 dentro Hay tres No se los de donde coño me han dado Y no se como cojones eso De abajo del azar Ah, pustia Ah, que ahí ha abierto bridge ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace más? ¿Dónde está? ¿Qué hace más? ¿Dónde está? Bataller, ¿no? Sí Mirarme traseras Mirarme es que hay de traseras La tengo, la tengo yo ¿Info? Dentro es ahí, ¿no? No, 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 no Escucha, escucha el baul, tío No, no, no... Es que me has tejado de ser la misma Por haberme hecho eso Me han matado Te he infido de mierda ¿Madrid? Qué susto, tío No entiendo este match, ¿eh? Jura a mí, no entiendo No, 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 no ¿Llevas, qué 3? Llevas 10 por lo menos Llevas toda su vida Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, Hugo, se puede.